Amigos, amigas, gracias por continuar en su canal de Polo Romántico e Incurable. Estamos escuchando al grupo Liberación con esta canción que se llama Y no hay mañana. Disfrutemos, muy buenas noches, Polo Romántico e Incurable. ¿Por qué me mintió, si bien sabía que yo le daba a mi corazón lleno de amor? No dijo adiós, pero ya nunca volvió, y mi cariño dejó en el dolor. Ella era mi luz, mi amor de verdad. En mi noche azul, ella solo me dio alas de sal para volar. Y no hay mañana, no hay esperanza, soy como el ave que va de picada. Porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Y la hable. Oh, 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 oh. Ella era mi luz, mi amor de verdad, mi noche azul. Ella solo me dio alas de sal para volar. Y no hay mañana, no hay esperanza, soy como el ave que va de picada. Porque sus labios tendieron la trampa y me clavó una flecha en el alma. Y no hay mañana si ya no regresa, soy de la pena la más fácil presa. Y voy cayendo en un mar de tristeza, porque la quiero con todas mis fuerzas. Y la amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.